Y en Pucallpa, en una vivienda del asentamiento humano Buenos Aires, se halló material electoral que daba como ganador a Gilberto Arevalo, candidato a la alcaldía del distrito de Yarinacocha y a Francisco Peso, candidato al gobierno regional de Ucayali. Veamos. Pobladores se acuartelaron en la institución educativa Diego Ferre de Yarinacocha y no permitían el ingreso de ninguna persona. Ellos demandaban la presencia de las autoridades para que comprueben e investiguen el porqué el material electoral fue abandonado en este lugar. El fiscal es la persona autorizada a hacer la venta de los actos. En todo caso, si la policía está aquí, felicitamos su presencia y esperemos que actúen con total impensalidad. En esa oficina han encontrado cajas con cédulas de acción preveloce. Tras la llegada del fiscal provincial, las cajas fueron abiertas y se encontraron las cédulas de sufragio. Se informó que se procederá a investigar sobre este descuido de los integrantes de la OMP, que dejaron abandonado este material.